Empezó en marzo del 2020 y ahí empezamos nosotros también nuestra oferta educativa para el ciclo escolar 2020-2021. Y nosotros iniciamos dando fichas en línea, pero que al último no afectó tanto, no impactó tanto la pandemia con lo que teníamos nosotros proyectados a un inicio, al final de ingresar e iniciar el periodo escolar. Ya tenemos 1.670 estudiantes y teníamos 1.700, es decir, es muy poco el porcentaje de que nos afectó, pero que ahí vamos. Regresando, por ejemplo, en marzo del 2020, nosotros teníamos programado la clausura, la graduación de la generación en abril, pero sin embargo ya no se suspendió, pero nosotros su certificado lo entregamos en línea, todo a su correo de los egresados, pero también después reprogramamos unos días especiales para que ya vinieran ellos físicamente a traer su certificado. Como 190 estudiantes. Ya se han titulado. Y seguimos ahorita haciendo el protocolo de titulación. Es decir, no paramos porque los egresados ahorita ya tienen esa oferta de trabajo y no podemos detenerlo para que ellos se empleen y ya cumplan su proceso al 100%. Gracias. 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 Gracias.